Seguidores y seguidores de Alerta Chiapas, estamos en estos momentos en vivo. De nueva cuenta sigue la movilización policíaca en esta zona. A todos los de prensa nos pidieron que nos retiramos, a todos los civiles. Se están dando de nueva cuenta. De nueva cuenta se está dando esta persecución policíaca acá en Tuxtla Gutiérrez. Nos pidieron a los civiles que nos alejáramos. Ahorita nosotros nos venimos a refugiar en una vivienda de acá de la colonia Campanario de Tuxtla Gutiérrez. En realidad, ¿qué fue lo que pasó? Les estamos explicando después de esta balacera. Los elementos policíacos siguen buscando a posibles personas. Lo que estamos viendo es que hay elementos policíacos en estos momentos que están armados. Gustavo Caballero, si te puedes poner en esta zona, por favor. A nuestros seguidores y seguidoras de Alerta Chiapas, en estos momentos lo que estamos apreciando es a una persecución que se está dando al interior de una vivienda en la colonia Campanario donde ocurrieron los hechos de hace unos momentos en esta balacera. Estamos viendo que están ingresando a este domicilio. Hay muchísimos elementos que están ingresando con armas de fuego a este domicilio y que hace unos momentos hubo detonaciones, hasta hace apenas unos momentos hubo detonaciones de armas de fuego. Son muchas personas que en estos momentos tienen armas de fuego y que están ingresando a esta vivienda aquí en la colonia Campanario de Tuxtla Gutiérrez. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué es lo que estamos viviendo en estos momentos? Es el ingreso de policías estatales, al parecer que son de la fiscalía, no podemos concretar con toda seguridad, pero que ingresaron a un domicilio de la colonia Campanario y que siguen con esta persecución que están intentando detener evidentemente a personas que pudieron estar implicadas en esta balacera que dejó al menos seis personas muertas en la colonia Campanario de Tuxtla Gutiérrez. Hace unos momentos pudimos estar en esta persecución y que le insistimos. Se escucharon detonaciones de arma de fuego. Nosotros como medios de comunicación, lo que estábamos realizando es cubriendo esta labor a un costado de la línea que acordonaron los elementos policíacos y que, pues bueno, en ese momento nos pidieron a todos los medios de comunicación y a los civiles que estaban depuriosos en la zona que están deteniendo a una persona. Vamos a... aleja un poquito la imagen, por favor, Gustavo Caballero, porque no podemos mostrar el rostro de la persona por cuestiones de protección de datos personales, pero acaban de detener en estos momentos a una persona. Vamos a atrevernos a levantarnos un poco, Gustavo. Salud. Y lo que acabamos de ver en estos momentos es la detención de una persona aquí en la colonia Campanario de Tuxtla Gutiérrez, donde, insistimos, ocurrió esta balacera que dejó a seis personas muertas. Estamos transmitiendo en vivo a través de la señal de alerta a Chiapas los elementos policíacos, lo que le están pidiendo al resto de nuestros compañeros que también están en esta zona, es que se vayan de este lugar donde acaban de detener a un sujeto y se metieron a una vivienda y ahí detuvieron a un sujeto que podemos y tratamos de inferir que se trata a consecuencia de esta balacera porque son elementos policíacos que estaban apostados resguardando la zona donde se habían enfrentado hace unos momentos dos grupos y que dejó como saldo a seis personas muertas. Fue una persecución, no fue una persecución, perdón, fue un acto en el que insistimos nosotros como medios de comunicación estábamos cubriendo el hecho que se registró a las tres de la tarde con 41 minutos y que como medios de comunicación intentamos acercarnos lo más posible a la zona de los hechos donde están ahorita elementos del servicio médico forense trabajando, retirando, retirando a los cadáveres cuando en ese momento, justamente en ese momento nos piden los elementos policíacos que nos alejáramos de esa franja que usted puede ver en estos momentos en su pantalla nos pidieron que nos saliéramos de ese lugar está llegando en estos momentos el ejército mexicano y que también está yéndose por otros lados de aquí de esta colonia nos parece que están sitiando el lugar y que por lo mismo creo que deberíamos de retirarnos Juan Carlos, Juan Carlos nos vamos a retirar de este lugar porque además insistimos los elementos policíacos nos pidieron que nos saliéramos de la zona y en ese momento es cuando montan todo un dispositivo donde comienzan a entrar a una vivienda y en el cual lanzaron disparos está habiendo otro ingreso en estos momentos de elementos del ejército vente Gustavo a este lado nos vamos a recordar nos vamos a recordar en esa zona Samuel, vente Samuel, Samuel, tenemos que salir de esta zona parece que nos vamos a intentar salir de esta zona nos vamos a retirar en estos momentos porque lo que vimos son elementos del ejército mexicano que se metieron a una calle posterior a donde estábamos y donde los elementos policíacos montaron todo un dispositivo para sacar a una persona que estaba en el interior de su vivienda entraron con armas largas detonaron en el momento que nosotros estábamos ahí pero ahorita, ahorita estamos viendo elementos del ejército que se vinieron a esta otra zona a una calle contigua donde ocurrió justamente el enfrentamiento y que dejó como saldo a seis personas muertas vamos a intentar seguir en la transmisión evidentemente tampoco nos podemos arriesgar como medios de comunicación pero hasta donde podamos nosotros seguir transmitiendo lo que está ocurriendo en estos momentos junto con Gustavo Caballero y varios medios de comunicación más metimos a Juan Carlos de tres minutos pues lo vamos a seguir haciendo para llevarles ante ustedes lo que está ocurriendo en Tuxtla Gutiérrez en esta colonia de Campanario que como podemos apreciar es esta periferia si podemos ver aquí hay también elementos que son evidentemente de seguridad estamos viendo que está llegando de nueva cuenta elementos policíacos que están bordeando este circuito creo Gustavo que deberíamos de irnos de nueva cuenta a ese lugar de hecho hace ya se fueron algunos compañeros de la prensa ya montaron en la siguiente cuadra también un bloqueo bloqueó el tránsito vehicular bloquearon el tránsito vehicular pero también montaron cintas de estas amarillas para evitar que la ciudadanía ingrese a esta zona de Tuxtla Gutiérrez es evidente que lo que está haciendo la policía es resguardar toda la zona del campanario en la periferia en la periferia que dejó que hubo en esta en esta balacera vamos a ver en esos momentos si tenemos algún tipo de actualización fue fue la verdad bastante impactante el momento en el que los elementos policíacos se metieron a esta vivienda en el que nos piden a todos los medios de comunicación que nos saliéramos fue en ese momento cuando comenzó comenzaron los disparos y que tuvimos que salir de inmediato nos resguardamos al menos nosotros como alerta nos resguardamos en una vivienda pudimos registrar el hecho en el video cuando se da de nueva cuenta estas detonaciones y que como consecuencia de este operativo por así llamarlo que montó que montaron los elementos policíacos ingresaron a un domicilio que está a un costado justamente de donde ocurrió la balacera y sacaron a una persona estas imágenes por supuesto que las tuvimos que retirar porque tenemos que ser respetuosos del debido proceso y no mostrar las imágenes de las personas que son detenidas las subieron a un vehículo de hecho el vehículo sigue todavía en ese lugar evidentemente quizás están esperando algún tipo de indicación para llevárselo y esto se da en un contexto de esta balacera que ocurrió hoy en la tarde en Tuxtla Gutiérrez en la colonia Campanario que es donde estamos nosotros en estos momentos la balacera ocurrió en la avenida Rosario Sabinal entre la colonia Terán y entre el Club Campestre y que de acuerdo con el dato extraoficial es que hubo seis personas muertas todavía ese dato no se ha logrado actualizar y que por supuesto se habla de otra balacera fíjese que también en el transcurso de la transmisión que teníamos hace unos momentos nos estaban informando de una posible persecución en el boulevard Belisario Domínguez a la altura de Walmart y efectivamente se dio una persecución no se dieron disparos ahí como se estaba mencionando por ahí nos están preguntando incluso compañeros y familia que si estamos bien les queremos informar aquí porque no podemos contestar que si estamos bien salvo el ligero susto que nos pudimos llevar porque pues hubo detonación de armas de fuego pues evidentemente si estamos bien junto con Gustavo Caballero permítame comentarles que hay otros compañeros de medios de comunicación ahí lo estamos viendo a Juan Carlos de tres minutos este están también aquí de TV Azteca están otros compañeros que estamos dándole cobertura a este hecho y comentarles que bueno al menos nosotros estamos bien ya estamos viendo que están subiéndose al vehículo donde subieron a esta persona que detuvieron este y que bueno están están como que bordeando posiblemente pudieran ser familiares y no lo tenemos muy claro si son o no familiares pero esto fue lo que ocurrió y que de nueva cuenta se escucharon las detonaciones de armas de fuego el ejército se fue por allá el ejército se fue hacia la siguiente cuadra aquí lo que estábamos viendo son elementos de la Secretaría de Seguridad Pública quienes montaron este dispositivo y del otro lado cuando nosotros nos recorrimos hacia esa zona lo que pudimos apreciar fueron elementos del ejército mexicano que evidentemente estaban montando otro dispositivo en la otra zona vamos a caminar en las laterales para está peligroso está peligroso hay balacera hay balacera así que mejor les a la ciudadanía que nos está moviendo en estos momentos a través de la transmisión de alerta a Chiapas informarles que lo que acabamos de vivir pues bueno fue algo en realidad este terrible en medio de esta balacera que se da acá en Tuxtla Gutiérrez a las 3 de la tarde con 41 minutos pues estábamos haciendo la cobertura con compañeros de medios de comunicación nos intentamos acercar lo más posible a la zona de donde había ocurrido este hecho que dejó de manera extraoficial hasta estos momentos a 6 personas fallecidas y pues bueno estamos ahí haciendo la cobertura cuando elementos policíacos nos piden que nos saliéramos de la zona porque comenzaron un dispositivo de seguridad que culminó con una persona detenida que culminó también con al menos un par de disparos de arma de fuego y que esto hizo que por supuesto como medios nos tuviéramos que salir incluso toda la ciudadanía que estaba a los alrededores a los costos salir tiene que ser derivado de este hecho que dejó al menos a 6 personas fallecidas que nueva cuenta lo que podemos apreciar es que en la vivienda donde entraron a sacar a un sujeto todavía siguen haciendo diligencias tanto elementos policíacos con otros civiles por supuesto que de eso no tenemos información no podemos acercarnos y en tanto que en la zona de atrás donde nosotros presenciamos este hecho donde hubo al menos un par de disparos pues hubo elementos del ejército que también realizaron un dispositivo de seguridad hasta hace unos momentos en este bulevar principal de la colonia Campanario exactamente en la avenida Alhambra pues también cerraron de manera parcial la circulación ya la volvieron a reabrir los habitantes en estos momentos pues bueno podemos apreciar que están todos si pudiéramos creer que al interior de sus viviendas o bien de plano ya se retiraron de esta zona por favor que nos manden el bolillo para el susto vamos a estar haciendo estas pausas en el cual no les vamos a compartir información porque estamos actualizando a través de nuestros teléfonos celulares estamos preguntando evidentemente a los jefes de prensa de las secretarías de seguridad pública de la fiscalía general del estado si tienen algún tipo de actualización estamos también al pendiente de lo que nos comentan desde el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez para poder ir actualizando la información de momento seguimos con esta cobertura a través de alerta Chiapas en la cual estamos llevando imágenes de esta persona que fue detenida hasta al menos unos momentos y que podemos inferir que es la consecuencia de esta balacera que ocurrió en Tuxtla Gutiérrez en la colonia Campanario de la cual fuimos testigos y que en ese momento en ese vehículo no recibieron a la persona que acaba de salir en estos momentos el ejército está del otro lado en el otro lado Samuel no ahí está el ejército ya hay una vuelta es de Fuentes Especiales no es el ejército no se puede ejercer vaya no aquí también no vemos una persona porque de aquel lado no salió nadie acá se lo llevó, aquí salió aquí lo sacaron? si nos están informando que son personas que confundieron que estaban aquí en la zona y este dispositivo de seguridad que implementaron que pues bueno intentaron detener a una persona están a la casa en estos momentos de cualquier persona que pudiera resultar sospechosa y lo que nos indican es que es una persona que evidentemente no tenía ningún tipo de implicación en el caso y que por lo mismo se realizó este dispositivo de seguridad en el que lanzaron balas al aire por lo que pudimos apreciar fueron balas al aire y que bueno se metieron a una vivienda para localizar a una persona y lo que podemos apreciar es que esta persona salió en estos momentos en este vehículo junto con su familia y que no iba ni resguardada por elementos policiales celoso bueno parece que de este lado ya tenemos que movernos vamos a hacer una recapitulación de lo que ocurrió porque vamos a llegar al final de esta transmisión para seguir buscando más datos que podamos compartirles y que de ser necesario podamos transmitírselos luego de esta movilización policíaca que se dio en la colonia Campanario ante la balacera que dejó al menos hasta este momento seis personas fallecidas nos movimos junto con Gustavo Caballero de Alerta Chiapas a los alrededores para buscar un mejor aspecto para podérselos llevar a ustedes como Alerta Chiapas nos metimos a la avenida Alhambra de la colonia Campanario y cuando nos acercamos justamente a la línea que dispuso la Secretaría de Seguridad Pública para tener aspectos más cercanos pues bueno comenzó una movilización policíaca en la cual hubo un par de detonaciones en el cual elementos policíacos se metieron a una vivienda para sacar a una persona persona que posteriormente salió junto con su vehículo junto con su familia que se retiraron de este lugar de la avenida Alhambra donde evidentemente vive por un momento esta vialidad que vemos en estos momentos incluso la bloquearon incluso montaron en un operativo también elementos del ejército mexicano una cuadra atrás pero lo que vivieron en ese momento tanto los ciudadanos que viven en ese lugar como civiles que estaban de curiosos y como nosotros como medios de comunicación pues evidentemente sí vivimos el susto de nuestras vidas quizá ante este dispositivo que montó elementos policíacos para la detención de una persona que como pudimos observar hace unos momentos salieron salió junto con su familia se fueron de este lugar vamos a llegar al final de esta transmisión insistimos vamos a seguir buscando datos una mejor perspectiva algo que podamos transmitirle que sea nuevo y que hasta este momento porque hasta estos momentos de manera extraoficial de parte de la Secretaría de Protección Civil Municipal el dato que se tiene es que son seis personas que lamentablemente fallecieron en este ataque armado que se suscitó en Tuxtla Gutiérrez que insistimos las imágenes que lograron tomar los vecinos dan cuenta como que si fuera de una zona del norte del país los dejamos con esta transmisión y en un momento más regresamos con ustedes por supuesto que en cualquier momento vamos a revivir la transmisión porque el operativo sigue siguen los elementos policíacos y el ejército metiéndose en estas calles contiguas a donde ocurrió esta balacera en Tuxtla Gutiérrez que tengan excelente tarde que tengan Gracias.